Me invitaron de la misma UNLAR para presentar productos, para mover todo lo que son los productos solar. Y bueno, la idea era darle recetas donde puedan ver cómo lo podemos usar de distintas maneras. Por ejemplo, con el cayote vamos a hacer una mousse de cayote, con la frutilla también vamos a hacer un tipo de espuma de frutilla. Con oliva vamos a estar trabajando en una fritura profunda en aceite de oliva y después cómo aderezar en una ensalada, en una muzarela que la vamos a fundir. Y además le vamos a poner todos los productos de la huerta que tienen acá. Sí, bueno, nosotros queríamos dar un toque especial. Hemos pedido a Hugo que nos dé una charla magistral para visualizar que nuestros productos, de las calidades de nuestros productos, de las comidas regionales que tenemos en la Rioja y de los grandes y los sabores que tenemos nosotros por esta región. Nos contaba un poco Hugo de que él tuvo la posibilidad de trabajar en este lugar del país y que nuestros productos están muy bien instalados y que tienen una calidad a la altura de las circunstancias. Ayer con el café con científicos, hoy con esta degustación que es un modo también de recuperar saberes, miradas, desde la recuperación de los alimentos tradicionales y de los productos solar, que son productos que generan y elaboran nuestra universidad en forma conjunta con todos los miembros de la comunidad universitaria, que le agrega valor a la producción de nuestros pequeños productores y que le agrega valor a toda la construcción científica desde los alimentos que nosotros ofrecemos también y que hoy tienen esta síntesis y esta conjunción a través de, bueno, un chef muy de referencia en la provincia, así que nos parece importante esta actividad. Esto creo que tendría que tener por lo menos dos, tres veces al año, empezar a promover, porque algo importante es lo que está haciendo la ULAR de tener muchísima producción de productos propios. Y bueno, creo que hay distintas épocas porque, bueno, generalmente se dan distintos dulces en distintas épocas y cosas así. Y que hace también a que la gente también exterior, porque no tan solo los chicos de la ULAR que están acá, que pueden ver los productos, que puedan conocer porque son productos de muy buena calidad, el aceite de oliva lo provee hoy a excelente calidad, así que bueno, eso te da una buena garantía, así que bueno, para que la gente también empiece a consumir los productos de acá. ¡Gracias!